Música Buenas tardes, Meridiano Interactivo está en el aire y lo primero es lo más importante que el día de hoy aquí en San Francisco de Macorís se está desarrollando una huelga que tiene un elevadísimo porcentaje de respaldo a juzgar por los comercios cerrados y la escasa circulación vehicular vamos a ver las imágenes de este paro que se inició en la mañana de hoy y naturalmente con el matiz de un refuerzo policíaco-militar que se ha extendido a toda la ciudad no obstante eso, los incendios de neumáticos se están produciendo en estos momentos en diversos puntos de la ciudad mientras tropas policiales, élites, están patrullando la ciudad en prevención de incidentes y otro tanto están haciendo los jóvenes que respaldan la huelga que han logrado incendiar neumáticos en lugares tan de tradición beligerante como la avenida Libertad de la Fragluyón y la avenida Fuerte Duarte donde hay una fuerte presencia policial del cuerpo élite de Suárez y Linces y también los topos y miembros del comando del batallón de cazadores de Contanza en todo lo largo y ancho de la avenida Libertad están colocados los agentes policiales que están resguardando los lugares públicos, los comercios entre tanto unidades, repito, de élites de Suárez recorren la ciudad en prevención de incidentes este es el panorama que se vive en el día de hoy aquí en San Francisco de Macorís en este día de huelga convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular de Falco aunque ha concitado el respaldo en todo el comercio no todos los comerciantes están de acuerdo Gucenor por ejemplo en la voz de su presidente manifestó su oposición al igual que otros comerciantes que han optado por abrir parte de sus puertas hasta el mediodía y a partir de ahí entonces han cerrado la puerta totalmente bueno, no podría decirse que es respaldo a la huelga pero sí con una medida precautoria y además de eso ¿a quién le van a vender? si no hay nadie en la calle no hay gente en la calle no hay clientes para comprar esta es una vista del mercado municipal donde tradicionalmente están acostumbrados a abrir sus puertas y hoy se vieron precisados a permanecer con sus negocios cerrados cero transacción comercial para los mercaderes que se tuvieron que conformar con las primeras horas de la mañana para posteriormente entender que ahí no había nada que hacer y muchos se comenzaron comenzaron a marcharse hacia sus casas ese es el panorama de San Francisco de Macorís el transporte y el comercio están paralizados como consecuencia de esta huelga convocada por el Frente Amplio de Luchas Populares demanda de una serie de reivindicaciones entre ellos la construcción del puente en Ugamba sobre el río Haya la construcción del puente en Bijao la construcción de la carretera Naranjo Dulce Gaspar Hernández perdón en el río San Juan la construcción de una plaza de la cultura y a eso le han ido agregando cosas como la construcción de una estación de bomberos para los bomberos civiles de San Francisco de Macorís vamos a ver entonces ya lo de la huelga es irreversible pues ahí no hay para nadie vamos a esperar entonces el boletín que hay más